Continúan los trabajos de urbanización en la avenida José López Portillo, esto con la colocación de topes en un ejercicio de educación vial y respeto al transeúnte. Pasadas las 10 de la mañana, una cuadrilla de trabajadores inició la colocación de topes que ayudará a regular el flujo vehicular, pero sobre todo permitirá el libre tránsito de peatones en esta área, reduciendo la probabilidad de algún accidente. Gracias por ver el video.